Llevamos muchos años realizando muchas reuniones con la patronal por el convenio de talleres de reparación. El tema está totalmente estancado y encima ahora con el tema del COVID pues ya tienen la excusa perfecta para que se quede más estancado todavía. En la OCAGUN BLOKEA IKUSITA, Negoziatio Maian Gauden lausindikatuok patronalari itzarme entubi baten proposamena egin genio. Proposamen horretan 2000 eta 2000 soldata higuerak jasoko dituena eta inaplikazio klausula bat. Desde la era, deramos mucha importancia al punto de la inaplikazio porque en este convenio, sobre todo que hay muchos talleres pequeños y muy dispersos, es importante que haya una garantía para todos los trabajadores. ILABETE hontan patronalak barne bilera bat izanen du eta ILABETE antzear ez badugu erantzun zehatzik sindikatuok mobilizazioetara deia egingo dugu langileria di. Estar atentos a las movilizaciones y animaros a todos a participar para conseguir un convenio digno, para todo el sector. Ánimo!